Yo tengo que decirte que la religión es, es, tu único problema aunque tú no lo ves Es que gilipollet no crees, tú no son tres, es, yo no odio a Dios pero tampoco sé quién es Yo tengo que decirte que la religión es, es, único problema aunque tú no lo ves Es que gilipollet no crees, tú no son tres, es, yo no odio a Dios pero tampoco sé quién es No sé quién es Mira llego con el moro y el picaor, hoy canto raga pero no sobrepas ni amor Ataco a traición, es mi único galón, paso a la acción contra la religión y Babilón Oyes lo que digo y te entra la sed, tus palabras aquí apenas tienen validez Te ahogas en el río y yo aleteo como un pez ese red y a gente como a él le pongo un diez Dime, ¿qué estás pensando? Tonto, rezando, pagando, que obtienes a cambio como tú quieras Pero yo me fumaré un cogollo porque eso sí que Dios me lo dio y es oportuno Tú te comes un cuerpo mientras yo me lo fumo, curas buena gente, no conozco a ninguno Aquí lo dejo claro sin preángulos, mira, me follo por el ojo tu triángulo Con un toque muy particular de religión el tropezar en un callejón con otro colocón de Dios Y ver que debo encontrar mi puto trono en mi cutre reino No debo dejar que cabibajo, buitre, se quede en mi sueldo al menos No seré paupérrimo por un señuelo y que ya no duermo gracias a mi sueño Aún tengo que pelear cada mañana armado solo con los huevos Y equipado con aquello que mamá me enseñó Jamás con un cañón y ver que otros rezan Bajan a la iglesia los domingos y los lunes roban, estafan Violan niños o liberan criminales, es así tu religión Yo sigo haciendo hip hop de corazón y saco a gente de un cajón Los jueves con mi frase, lúcheme a tartarse Llámenlo pecado falso techo bajo un viejo tejado Llámenlo cultura para tarados Yo tengo que decirte que la religión es Tu único problema aunque tú no lo ves Es que gilipo y es, no crees, uno son tres Yo no odio a Dios pero tampoco sé quién es Yo tengo que decirte que la religión es Tu único problema aunque tú no lo ves Es que gilipo y es, no crees, uno son tres Yo no odio a Dios pero tampoco sé quién es Eres catecúmeno, puedo ver tu cara pálida Imagen drástica, qué lástima, no dominas la táctica Que te mastica, hijo de puta que te pica Mira, chicas pillan chicos, chicos pillamos chicas Pido al papa perdón por ser el demonio Pero moriría virgen esperando al matrimonio Y no, fenómeno, porque dudo que estés cuerdo Yo santifico la fiesta y mañana no me acuerdo Es una broma, déjame la paloma pa' que me deleite Es tres en uno como el aceite Lleva dentro al padre y al hijo Y demás polladas que yo escucho pero me sudan el pijo No te estoy viendo cumplir el quinto mandamiento Pides pa' los pobres pero luego todo pa' dentro Mira, el obispo es corrupto y grasiento Por eso de cuando robé del cepillo no me arrepiento Soy mi propio dios y controlo mi destino Pero perdí el camino entre el divino Vino de este rabino No creo en la iglesia porque es un negocio Antes quemaron brujas por ocio Y viven de vicio socio Con lo del cepillo se trafica Pero no hay guita en la gráfica Pa' la hambruna en África Pedratas monjas que hasta en el convento El cielo fue el invento que les escarmentó cada argumento Quieres de fieles nunca lloran Mártir bomba entró en vadoras por los sagrados textos del Corán La religión es ficción pa'l hombre Tu fe no para ni el hambre Ni multitudinarios baños de sangre Si eres mongo, dale la gracia al Mesías Que el mayor tongo de la historia se esconde la iglesia Con un papá pronazis está en si no diferencia, hermano Entre la fortuna de Onassis y el Vaticano Tengo que decirte que la religión es tu único problema Aunque tú no lo ves Que gilipo y etno crees Uno son tres Yo no odio a Dios pero tampoco sé quién es Tengo que decirte que la religión es Tu único problema aunque tú no lo ves Que gilipo y etno crees Uno son tres Yo no odio a Dios pero tampoco sé quién es Tengo que decirte que la religión es Tu único problema aunque tú no lo ves Que gilipo y etno crees Uno son tres Yo no odio a Dios pero tampoco sé quién es Tengo que decirte que la religión es Tu único problema aunque tú no lo ves Que gilipo y etno crees Uno son tres Yo no odio a Dios pero tampoco sé quién es No sé quién es